¿Os habéis preguntado alguna vez por qué hacemos todo lo posible para evitar a nuestras vecinas y vecinos? ¿Por qué cuando llegamos a casa cansados queremos subir a solas en el ascensor y es que hasta apretamos el paso para asegurarnos de que así sea despistando a la persona que viene detrás? ¿Cómo es posible que cuando nos molestan los ruidos al otro lado de la pared lo que más fácil nos resulte sea golpearla con un puño repetidas veces o con una escoba si es en el techo? ¿No os habéis visto nunca en una situación en la que estáis teniendo una conversación del tiempo ligera con un vecino y por dentro lo que os estáis preguntando es ¿será este el que me despierta con música a todo volumen los domingos o será el que le pega esos gritos tan horribles a su pareja? Bueno, yo me crié en una comunidad sevillana muy pequeñita con muy pocos recursos que se organizaba para limpiar la escalera. Había dos vecinas mayores que no participaban de esta limpieza. Eran dos hermanas que vivían encima de mí y que normalmente me invitaban a merendar cuando yo les subía el pedido que le habían preparado previamente en la tiendita de alimentación que había justo enfrente de casa. Las formas de habitar las comunidades de vecinas y vecinos son muchas y son muy variadas y el proyecto de la escalera nace sobre todo para que nos preguntemos de todas estas cuáles realmente nos parecen deseables y qué podemos hacer para acercarnos a ellas en la práctica. Para hacerlo presentaba un juego con una herramienta muy sencilla, un cartel y unas pegatinas que plantean si la vida es un problema común ¿por qué no lo resolvemos en comunidad? ¿por qué no compartimos wifi, nos echamos una mano con las bolsas de la compra, nos regamos las plantas o nos cuidamos a la mascota cuando estamos fuera o nos tomamos un café? El cartel y las pegatinas se colocaban al lado de los buzones y servían para hacer saber al resto de tu comunidad lo que querías compartir con ella. La escalera arranca en diciembre de 2016 difundiendo estos materiales y haciendo una llamada a la participación. Buscábamos solamente cinco vecinas o vecinos que estuvieran dispuestas a poner en marcha la iniciativa en su comunidad. En unos meses teníamos 30 comunidades repartidas por toda la ciudad de Madrid. Además se habían producido unas 2.000 descargas de un kit que habíamos preparado con los materiales para que cada cual pudiera hacerlo o por su cuenta, descargas repartidas en muy diferentes partes del mundo. Semana sí, semana no, nos pedían los materiales del proyecto en otros idiomas y en mitad de todo esto se nos acababa la financiación del Ayuntamiento de Madrid que sostenía el proyecto. ¿Qué ha pasado en estas 30 comunidades? Han pasado muchas cosas. En la comunidad de Alberto se ha compartido electrodoméstico. Hay dos viviendas que comparten lavadora. Unos ponen el detergente y el suavizante y otros ponen la lavadora. Eran además nuevos inquilinos que se incorporaron y al encontrarse ya allí un tejido de esta manera pudieron optar a resolverlo de esta forma. En la comunidad de Ana, las tres únicas viviendas que quedan de residencia habitual han podido compartir la problemática que comparten, que es ser las únicas viviendas de residencia turística, las únicas que no son apartamentos turísticos de Airbnb en todo el edificio. Clara, en su comunidad, tenía muchas ganas de conectar con gente de su comunidad. De hecho, ella quería llevarles un bizcocho, esto era lo que quería y no fue capaz de encontrar la soltura para hacerlo, pero sí que dio con que había un grupo de WhatsApp ya creado allí, entre varios vecinos y vecinas, y pasó felizmente para ella a formar parte de ese grupo de WhatsApp. Y en la comunidad de Pedro aún sobrevive la pegatina que puso su hija pequeña ofreciendo ayuda a la gente mayor. Hace un año, por estas fechas, estábamos poniendo una de estas primeras escaleras, la de Pilar. Ahora estamos a otras cosas, entre otras cosas porque vimos que dos personas dinamizando 30, 50 o 60 escaleras no era la mejor manera de que esto se extendiera, de que esto se expandiera y se pudiera hacer en otros sitios. Ahora estamos preguntándonos con instituciones públicas y con las diferentes organizaciones sociales de qué forma pueden contribuir a que, de hecho, estas otras formas de vivir en las comunidades de vecinas y vecinos sean posibles. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, lleváramos los principios de la escalera a las aulas? Esto es una profesora que, por su cuenta, por completo, sin haber llegado a hablar con nosotras en ningún momento, ha llevado la escalera a las aulas y, a través de redes sociales, nos va informando de lo que va pasando en esa aula de secundaria que ha incorporado la práctica de la escalera. ¿Qué pasaría si, en lugar de haber juntas de propietarios, hubiera reuniones de vecinas y vecinos, independientemente de que estemos de alquiler o estemos en propiedad? ¿Y qué pasaría si, además, esas reuniones se pudieran celebrar en un espacio municipal del barrio y no todos de pie, pasando frío o calor, en un portal? ¿Qué pasaría si, en un centro de día, se recomendara la escalera a personas que notamos, que sabemos que están en una situación de soledad que, además, no es deseada, y acompañáramos ese proceso en sus comunidades? ¿Qué pasaría, en definitiva, si empezáramos a pensar y tratar las comunidades de vecinas y vecinos como el espacio común que, de hecho, son? Muchas gracias. ¡Guau! ¡Brava! ¡Gracias! ¡Gracias!